Ahora vamos a ver cómo descargar imágenes satelitales georreferenciadas de Google Earth, Google Maps o Bing. Desde cualquier buscador, por ejemplo en Google, vamos a escribir SAS Planet. E ingresamos en el enlace de Bitbacker. Aquí muestra diversas versiones de SAS Planet. Vamos a descargar la última, en este caso, para este video, la 18.12.21. Clic. Una vez descargada, vamos a descomprimirla. En este caso uso WinRAR. Clic derecho, Extract to SAS Planet. Ingreso en la carpeta SAS Planet. Ejecuto la aplicación SAS Planet. Como primer paso, vamos a explorar nuestra área de interés. Hacemos doble clic, Zoom. Una vez que localizamos ya nuestra área de interés, vamos a hacer clic en este icono que dice Shift Snap to Active Grid. Hacemos clic. Y vamos a dibujar el área a descargar. Hago un clic. Y dibujo el recuadro. Otro clic. Se abre una ventana con diferentes opciones, el Selection Manager. En la primera pestaña en Download, voy a activar todos los Zooms, All. En Stitch. Acá me pide dónde voy a grabar la imagen. Save to. Hago clic. Y le coloco un nombre. Voy a colocarle Test. Y un bajo. Imagen. Guardar. En Map. Coloco la fuente, en este caso Satellite de Google Maps. O también tengo diversas opciones de otras fuentes. Le dejo Google Maps. En Projection. Selecciono la proyección a descargar. En este caso voy a usar Mercator, el WGS 84. O pueden usar el que mejor se adapte a sus condiciones. En esta sección vamos a activar Save GeoRef Info to Exit. Y donde dice Create GeoReferencing File, vamos a activar .w para que me cree un archivo de georreferenciación. Y así ya tengo georreferenciada mi imagen cuando la agregue en QGIS, ARGIS o cualquier otra software GIS. Y algo muy importante. En Zoom voy a seleccionar la resolución. Por ejemplo, si selecciono el Zoom más alto, me va a funcionar cuando seleccione áreas pequeñas. Pero si selecciono un área muy grande, el Zoom 24 tal vez no me va a funcionar. Si no voy a tener que usar un Zoom 20, un 18, 16 o 15. Le voy a dejar con un Zoom de 22. Y le doy Start para que inicie la descarga. Ahora en el explorador de Windows, ustedes pueden ver que ya tengo aquí la imagen descargada con sus archivos auxiliares de la georreferenciación. Y esta imagen la puedo cargar en un software GIS. Si la cargo en ArcMap, voy en el botón Add Data. Exploro y tengo la imagen Test Imagen. Agregar. Como pueden chequear, aquí tengo la imagen ya georreferenciada. Hago clic derecho para ver las propiedades. Y pueden ver que cuenta con el sistema de referencia WGS1984. En este momento está en grados. Pero si deseo la imagen en coordenadas planas UTM, desde Art Toolbox, podría proyectarla. Si voy a cargar la imagen en QGIS, hago clic en el botón Abrir Administrador de Fuente de Datos. Selecciono Raster. En Fuente, exploro la imagen. Test Imagen. Abrir. Añadir. Cerrar. Ahora si quiero ver en coordenadas planas, simplemente cambio el sistema de referencia. Para este caso selecciono WGS84, zona 17 sur. Y pueden chequear que ya tengo en coordenadas planas.